Esto no estaba pensado, no estaba arreglado, nada. Marcela. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Querés pasar? ¿Podés? A ver, despacito. Hola, chico. Hola, hola. Dejala ahí, Paula, dejala ahí. Sí. Quédate ahí, Ricardo, vos. Quédate, quedate. Cuidado, cuidado que salto. Cuidado. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Después yo tengo una herida en... Ahí está tu micrófono. Una herida cortante. Marcela, nosotros vimos lo que había pasado en el piso de intrusos, la convocamos a Marcela Tauro, después te vimos salir a vos, te vimos que tomaste tu taxi con tu hija. Muy amablemente, dejé que me filmen. Yo la conocía por completo, que estaba acá hablando tan mal Marcela de mí. Raro porque yo la conozco desde que empezó. Sí. De hecho, tengo millones de archivos en mi casa. Y no entiendo por qué, porque el objetivo para lo cual yo accedí, pues imagínate que de dos días estaba internada y de paso sufrí un ataque que no es menor, que es un delito grave, haber recibido tres puñaladas, no es una estupidez. ¿Quién tiene derecho a admitir un juicio a otra persona? Todos tenemos lo nuestro. De hecho, yo no me metí con su vida, que la separó hace cinco meses atrás. Pero eso estaba en el rol de periodista ahí. No interesa, estaba en el rol que es fuere. No puede venir a atacarme a mí cuando el objetivo fundamental es comunicar todo lo que está pasando en la sociedad, tristemente, y que lamentablemente está muriendo gente. Me pasó porque da la casualidad que tengo 25 años de carrera, que me rompí el lomo, que ni siquiera en el exterior trabajé. Y después, sí, paralelamente, hoy soy ejecutiva de ventas de la Argentina de un resort importantísimo en Brasil, buceos, por mi elección. Claro. Porque, bueno, los años pasan para todos. Pero, Marcela, ¿no está en su derecho pensar lo que ella piensa y poder expresártelo? Atacarnos. ¿Vos te sentiste atacada? No, yo fui atacada porque, de hecho, escuché que ella decía, pero ¿quién la conoce esto que el otro? Bueno, yo tampoco la conocí a ella cuando yo estaba en la cima. Ni siquiera sabía que existía, pero no. Por eso, pudiendo ser uso yo de ser déspota, lo hice porque no creo que nadie tenga el derecho a tratar mal a nadie. Porque todas alguna vez comenzamos, y me incluyo, más o menos, de abajo, y cada uno se fue logrando su permanencia y años. Que yo, por elección propia, me haya alejado, porque tengo la capacidad de alejarme, y no importa de qué vivo, de qué no vivo, y lo demás. Me parece que esas agresiones no iban acorde, absolutamente no iban acorde a un tema tan delicado. Para lo cual, absolutamente, para que Jorge me pida disculpas, que yo los quiero son amigos. ¿Vos te quedaste en un momento en el estudio y nosotros teníamos una camarera esperando que salieras y no salías? Hasta el momento que no te trajeron el taxi y no te retiraste del estudio. Fue porque no te la querías usar. No, ni me di cuenta de eso. ¿Qué? Pero yo soy una persona, soy un tanque Sherman. Paso por encima, no me frena nadie. Y no hay una posibilidad de reconciliarse, un llamado por teléfono. No, no, tengo una personalidad. Vas a hacer lo que piense cada una. No puede haber una charla de mujer a mujer, una conversación telefónica. Recién dije yo, si ella dice que no me cree con mucho gusto, me saco toda la ropa en el toalete, le tapo la boca. Es suficiente, porque no puede insultar a una mujer que viene a atravesar un momento delicado. Yo jamás me burlaría de que ella se separó. No me importa si se lo mereció o no. Nadie merece ser juzgado por otro, porque nadie tiene la autoridad para hablar de otro. ¿Entendés más que uno mismo? ¿No sentís que hiciera un poco la voz por ahí de la gente que no... En absoluto, porque me estalló el teléfono y el mundo y el país. Por eso volví. Volví para hablar, porque dije, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo? Si además ella me conoce. ¿Por qué está saltando y diciendo eso? ¿Qué le dirías a Marcela mirando la cámara? Absolutamente nada. 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 Si le tengo que decir algo, soy buena persona, soy una persona de la frente, ¿eh? No necesito. Pero esa agresión me bastó, también, con la disculpa de Jorge, que son para los cuales vine, que de ahí se levante como si fuera... Me parece una agresión, ¿viste? Una cosa, un sentido de vergüenza ajena. Porque la verdad es que el objetivo, con todo lo que tengo, con muestras de un perito forense, con todo lo demás, ¿qué diga? ¿Y si fuera así, qué hay si fuera así? O todos tenemos la varita... Igual vos lo que tenés... Todos tenemos la varita... ¿Qué tenés que es muy lindo? Es una hija que la conocí en el... ¿Se puede mostrar, Chelseaán? Porque ahí la vemos... Sí, tú lo ves. A ver, vení, vení, que te acompaño acá, Marce, vení. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Está Marcela Ortiz, que volvió a decir lo suyo, ahí está Chelseaán. Y no desde la agresión. Vení, 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 bajá, bajá un poquito. Es la luz de mi vida. No, miren, miren lo que es esta nena, miren, miren lo que es... Háganle un primer plano, diré, si pueden. Tiene sangre de televisión. Mirá, ¿ella es nieta de Romay? Sí. No, no, pero... Mirá, pero miren... Los ojitos, los ojos. Mirá los ojos. ¿Te gustaría Chelseaán en un futuro ser actriz y todo eso? ¿Cómo veis lo que le pasa a tu mamá, vos desde tu rol de adolescente o preadolescente? Y bueno, y mujer, hija, todo mezclado. No sé, yo simplemente la acompaño. La acompañas. Bueno, cuídense mucho, se tienen la una y la otra. Y Marcela, te queríamos dar el derecho a réplica. Seguramente esto va a ser mañana en intrusos y seguramente se van a... No hay algo para polemizar, esto es algo serio, es algo serio. Entonces, no soporté que lo salpiquen con barro. ¿Entendés? Porque si estamos hablando de algo serio y Lola me había preguntado algo muy coherente. Si alguna vez yo estaba preocupada de que un hombre ajeno a sangre pudiera haber hecho algo con un menor. Y yo le respondí muy bien y no sé por qué saltó ella y dijo, pero vos todavía estás 10 años con el nombre, no te enteraste. Pero perdón, no es el mismo que tiene, vos te casaste, tuviste un hijo y ahora estás solo. Pero ella no está sentada en el rol de figura. No importa, pero si ella escupe tiene que bancarse mi devolución. Bueno, estamos, porque si ella lo que tengo es espalda, me sobra espaldas para estar en este medio. O varios para aclarar la situación. Nada más. Marcia, me quedo sin tiempo. Vamos a acompañarla. Estuvo en este derecho a réplica en un programa impensado. No, 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 pero este programa es así, estamos en vivo. La tenemos a Marcela Ortiz y a Chensian, que ahí se va su hija divina. Acompáñenla, por favor, chicos. Gracias, gracias.